El congresista Guillermo Bermejo tuvo un fuerte enfrentamiento contra Marcial Vilela, reportero de Willax. Todo empezó porque el periodista le reclamó su falta de respeto al almirante Gian Pietri y comparó ambas trayectorias, recordándole a Bermejo que no es nadie al lado de la trayectoria del almirante. Esto ocurrió en las afueras del Congreso. ¿Qué ha sido acusado el 2009? No por corrupción, por compras irregulares en la Marina, por haber hecho daño casi con 46 mil millones a través de 14 contratos a empresas vinculadas a Vladimiro Montesinos. Esa es la calaña de gente que traen acá para politizar el Parlamento y que van a intentar mediáticamente usar durante todos estos días. Yo rechazo profundamente esto me molesta, no solamente a la presencia de ese individuo, sino a la mesa del Congreso que a pesar de que están escuchando las barbaridades que dice, son incapaces de defender el Fuego Parlamentario, que tanto quieren defender. Que sepa el señor Gian Pietri que por más edad que tenga, yo lo voy a denunciar por difamación agravada, porque el que acaba de hacer por segunda vez en una semana, no se lo voy a perdonar. Igual justamente con el sistema Marcial Vilela, para consultarle, usted también, la forma de expresión es una manera muy faltosa para las Fuerzas Armadas. Recordemos que el señor Gian Pietri tiene una carrera y usted, igual que mi compañera aclaratora, recuerde que usted no es nadie, ni siquiera tiene un título más vergonzante, que viene a ofender al Parlamento Nacional, que está atentado contra la bandera, y Huilas es un tacho de basura, no es un canal de televisión, es un tacho de basura a Huilas. Otra pregunta, por favor, porque no le pienso responder a usted, 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 el día que sale del Congreso va a quedar con cualquier persona, señor. Por favor, ya, yo para las estupideces de Huilas, no estoy el día de hoy. Ya. Otra pregunta, por favor, si fueran tan amables. Buenos días, Lourdes Pauca para Canal N. Quería preguntarle, el señor, el almirante Luis Gian Pietri, ha dado una información bastante detallada, digamos, para sustentar justamente sus afirmaciones hoy. Ha señalado que se le encontró explosivo, su material para... Mentira, mentira, absolutamente falso. Déjame terminar, por favor. Ha señalado que usted también tiene viajes. Uy, ¿qué tal prueba? Tengo viajes. A Nicaragua. Que me pruebe que está en Nicaragua. En su momento, el periodista se puso los pantalones y le dijo esto a Bermejo. ¿Crees que se lo merecía? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campana de notificaciones. Bye.